La segunda edición del Festival del Agua, que se va a realizar en nuestro municipio, en Cozartón, será el próximo día 13, 14 y 15 de julio de este año. Y bueno, es una edición que ya en la edición anterior tuvo un éxito acumulador, tanto en las actividades previstas como en la participación por parte de todos los participantes que asistieron en las actividades que habían programadas. Bueno, como sabéis, el origen de este festival es una apuesta importante por dar a conocer y por intentar promocionar nuestro pueblo con los recursos que tenemos. Los recursos que tenemos es la sierra, la Sierra del Pozo, dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que muestra con sus paisajes y con las alternativas que ofrece un sinfín de oportunidades para poder realizar actividades deportivas, actividades culturales, actividades gastronómicas que sean diferentes a lo que se hace en el resto de municipios del Parque Natural. Ya sabéis que las actividades acuáticas de la Comarca de Cazorla podemos realizarlas en el término municipal de Cozartón, en el envase de La Bolera, que es el único que existe dentro de la comarca. Y bueno, el barranco de Guadalentín, que es una de las joyas del parque natural que permite a los amantes del barranquismo poder ejercer esa actividad. Además de todas las posibilidades, pues desde la sierra. Entonces, esta apuesta que el Ayuntamiento de Cozartón inició, junto con los empresarios de la localidad de Cozartón, pues los institutos públicos, pues precisamente mostrar esas oportunidades que tiene nuestra tierra y que hace por que nos visiten y que se vean. ¿Para qué existen esas actividades? Pues la ciudad es un conjunto de una programación de actividades culturales, en musicales, el año pasado en parajes que son únicos, parajes de ensueño de nuestra sierra, como es la Peña de Quesada o el Arroyo de Baja Ramán, que nos pudimos ofrecer un concierto de cuerdas, un concierto de piano, que hacen que la belleza de los lugares que tenemos en el Parque Natural, por más la música y la situación con la armonía que existe allí, hagan que sea única, irrepetible y también mágica esa actividad. Tenemos un montón de actividades deportivas que nos muestran al mismo, tenemos bicicletas que también, dentro de la chiva del año pasado, hicimos una media maratón que ahora se hará con posterioridad, porque también se desbordó una influencia de personas. Y bueno, ofrecemos que el programa de actividades también culturales, teatros, conciertos, también de la presa, de la bolera, que es un plan también único, que hace que los visitantes y las mismas personas que viven en el municipio de Pozacón disfruten de una forma diferente de lo que todos los días ven, de su sierra y del entorno que tenemos. ¿Se sabe cuántas asistencias hubo el año pasado? La asistencia es público, no lo tenemos cuantificado, lo que sí que sabemos que todas las actividades que hemos programado, que se programaron en el sector de la industria de Bordaro, es decir, tuvimos que cerrar las inscripciones, tanto de rafting como de piragüismo, porque ya no teníamos más plazas en las empresas. ¿Y este año incluir Viaje en Globo, no? Este año vamos a incluir Viaje en Globo, queremos, estamos ya cerrando el tema, porque queremos que sea diferenciador, algo diferente que, sobre todo, la gente que viene a disfrutar del Parque Natural, pues también active todos los sentidos con la naturaleza. Lo que sí es cierto y simplemente, y es que al final nunca podido demostrar que esto, es que tiene una capacidad de organización, por lo tanto, todo ese individuo, turismo, deporte, que es lo que se viene a potenciar precisamente en este festival, que es un referente no solo para marcar, sino que anteceder en el mapa a Jaén como buena organizadora de eventos deportivos, múltiples, como bien ha comentado el alcalde, y sobre todo en la apuesta tan visibilidad que ha hecho el ayuntamiento precisamente para demostrarle al resto, pues aquí la Vuelta Ciclista pasará por Cualcó, será una de las etapas. Y cinco minutos es una televisión de salud y de precios, por lo tanto, yo creo que Mozarcon va a ser este subaño, en ese sentido, pero vuelvo a repetir, porque ha podido demostrar en el ayuntamiento al exterior esa capacidad que tiene de poder organizar el mundo deportivo y lúdico y de este sentido como es el Festival de Agua. También quiero destacar que el Festival del Agua es una de las actividades que nosotros tenemos, que además hemos tomado mucho cariño, pero Pozalcón se está comentando también que es un destino para los amantes de los deportes. Tenemos el triatlón Sierra de Cazorla, que ya está consolidado y que será también en el mes de julio. La media maratón y bicicleta de alta montaña, media y alta montaña, también la tenemos prevista para el mes de julio, que junto con el Festival, hace que Pozalcón en julio sea un destino para los amantes de la naturaleza y los amantes de deportes de alto rendimiento, porque claro, quien ejecuta estos deportes es solo el piragüista o el turista que viene a visitar el Parque Natural, sino que también son muchas personas que vienen ya a conocer nuestro pueblo porque saben de las posibilidades para poder ofrecer este tipo de competiciones. Es una inyección de dinero muy fuerte para el negocio local y para sobre todo los hoteles y todo lo que haya de turismo relacionado en Pozalcón. Evidentemente es una inyección de dinero y también es una manera de dar a conocer y de emocionar un poco a poco. Tener en cuenta que los pueblos que estamos en las zonas rurales nos cuesta muchísimo más la promoción, nos cuesta muchísimo más estar en el mapa. Entonces, pues, este tipo de actividades, este tipo de eventos, hacen que Pozalcón siga entrando en el mapa y que siga ofreciéndonos lo que tenemos. Además, es que tenemos muchísimos recursos y si estamos aquí en Fitur, lo hemos desplazado y estamos vendiendo. Lo que tenemos no es porque es una casualidad o porque sabemos y somos conocedores y creemos en lo que tenemos y así lo hemos demostrado tanto en el ayuntamiento como en las iniciativas empresariales, en las partes de empresarios que a nivel particular han montado un montón de negocios. ¿Se espera este año más repercusión que el año pasado? El año pasado ya fue un éxito y se quedó muchísima gente que no pudo participar porque, claro, el primer año fue la prueba pivot de qué manera podíamos causar todas las ideas que teníamos en respecto al festival y este año vamos a pretender que siga siendo un éxito y dar una cobertura aún mayor en todas las ciudades y en la población que sea una población de interés y llame la atención a mucho la gente no solo, por eso digo que no es solo deporte sino también de gastronomía es cultura y es una apuesta pues muy importante. Pues gracias. Muchas gracias a todos.